Por cierto, ¿qué secuencia es? La 3.1 No, la 3.1 4.1 ¿Seguro? Sí Bueno, pues nada Ya sabéis cuál es La tenéis más que entendida y no tiene nada más, ¿vale? Venga, vamos a rodar, ¿vale? Yo necesitaría un momentillo Un momentillo Venga, a rodar Vamos Para cargarme emocionalmente el momentillo Silencio, el set Grabamos Oye, ¿tú tienes claros los objetivos de tu personaje? Sí, sí Línea de pensamiento, motivaciones, acciones Antecedentes previos Oye, ¿te importa si cuando hacemos la parte de allí Me lo haces un poquito más flojo? Es que me viene mejor Yo es que trabajo según me sale el impulso, ¿eh? No como a ti te venga mejor Que para eso tenemos director ya Fue ayudante de dirección mía ¿Lo sabía? Sí Bueno, esto ya está Es guay el plan, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Venga, vamos allá Sí Va Silencio, grabamos Motor Sonido Sonido Han pedido silencio, gracias Vale, figuración Vale Acción No, 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 corta, corta ¡CORTA! ¡CORTA! Hemos cortado Tráfico continúa ¿Qué hacéis? Es que No encuentro el personaje El personaje Y encima está este Todo el rato ahí dándome con la patilla Así no me puedo meter en mi atmósfera ¿Qué atmósfera? ¿Qué dices, chaval? Pero vamos Venga, que no tenemos todo el día Esto debería estar rodado ya hace rato A ver Venga, va Mi objetivo El objetivo Lo tengo, lo tengo Venga Va, a rodar Vamos Las dos se las dice ¿Qué padre que le pasa? Tú estabas más para atrás, ¿eh? Motor Evite silencio, gracias Coi, acción No, 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 no ¡CORTA! ¡CORTA! ¿Pero qué cojones estás haciendo? Así es que estoy juzgando a mi personaje Guay, la escucha Es que Estás trabajando muy desde la forma Muy teatral Así que no sé a dónde voy No sé de dónde vengo Al árbol no Al árbol no Así que Vale Tengo la emoción aquí, ¿eh? Pero que hoy no me llega Hoy no llega ¿Tienen una silla? Déjame una silla Lo de la silla que da antaño Ahora lo que se lleva es abrir el núcleo ¿Pero qué núcleo? ¿Qué núcleo? Dices tú también A ver, chavales Hay mogollón de actores Que matarían por hacer esto ¿Terminamos esto ya o no? Es que esto A punto Es que te mueras Que te mueras Te mueres ¿De dónde ha salido esto? Creo que de Cailas De Cailas, claro ¿Y tú de qué te rías, payaso? ¿Qué me ha llamado? Payaso ¿Esperamos para Bocadillo? No, no, no Espera Graba Graba, graba Go, go, Power Rangers Go, go, Power Rangers Go, go, Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers They know The fate of the world Is lying in their hands They know To only use their weapons Go, God Go, go, Power Rangers To only use our weapons To only think so